Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GearWars2, estoy aquí con Poche. Buenas. Y ya sabéis lo que significa un vídeo con Poche, significa que hoy va a ser un vídeo especial y vamos a tener una pequeña sorpresa para vosotros. El último vídeo, Poche, que grabamos juntos fue en Navidad, del año pasado, no el otro. No, tanto hace no, hombre. Yo creo que sí, ¿eh? Con la edición coleccionista aquella. No, este último Halloween hicimos algo, ¿no? No, me refiero de Paco Penin, de Paco Penin, de lo grosso. No, no, por eso digo que este último Halloween, a mí me suena que hicimos algo. Bueno, puede ser, puede ser. Que a alguien le tocó un escudo de mil oros o algo así, me parece. Es verdad, es verdad, fue a mí. ¿Este o fue del otro año? Sí, a ti casi. Fue a ti. Te tocó una mierda. Fue a ti, cabrón, pero cómo... ¡Madre mía! Ya empezamos duro. Bueno, chicos. Ya ni me acuerdo, o sea, hace... Como grabamos cada mucho y lo hacemos rápido ahí, pim, pam... Pero sí, sí, ya hace, ya hace. Pues ya sabéis lo que significa esto. Vamos a hacer un Paco Penin y después de hacer el Paco Penin, vamos a anunciar los requisitos del sorteo. Sí, chicos, vamos a hacer un sorteo. El sorteo lo vamos a realizar entre Mofle, ¿vale? Mofle Doll, Pepe, Pepe... O sea, Pepe Mutanero. Poche, Poche. Poche. Sí, qué bueno. Poche, Poche, Poche. Poche. Pepe Mutanero en Gilwaz. Que todos lo conocéis. Y aquí un personaje, Farid. Ah, sí, Kurama, Kuramanos. Así que cuando terminemos el Paco Penin, os diremos en qué consiste el sorteo. Espérate, espérate. Es por eso el nombre. Me acabo de dar cuenta ahora, tú. Me cago en mi puta calavera, tú. Sigue, sigue. Ay, espera, espera. Ay, ya está, ya está. Nos hemos recuperado. Esta parte no la habréis escuchado porque la habremos cortado. Pero... Sí, sí, ya verá. Pero cuando terminemos el Paco Penin, diremos... Qué vamos a sortear, muy importante. Y los requisitos que tendréis que cumplir para participar en el sorteo. Así que, Poche, sin más dilación, vamos a empezar a analizar los cofres que tenemos... Los cofres nuevos. Así que, Poche, ves comentándome un poquito. A ver, qué vamos a comentar. De primera nos dan un bote de tinte, que esto... Es garantizado por cada llave, pero tiene pinta de ser bastante mierda, ¿no? O sea, el tema del tinte... Desbloquear tintes verdes de los cofres de León Negros. O sea... ¿Para qué quiero yo esto, no? Los tiques... Bueno, tiques diseños de Alquimista, que estos creo que eran viejos, ¿no? Yo no sé si son viejos... O sea, son más viejos o menos viejos, pero son unas skins que son bastante bonitas. Sí. A mí me suena de que ya los habían metido. Sí, puede ser, puede ser. Luego, vamos con lo tocho. Sí. Y de especial tenemos como tres cosillas. Vamos con la más fea de todas. Pues ya sé por dónde tengo que empezar. Voy a darle aquí a la vista previa. Como podéis ver, es un grifo, que es un pegaso. Que, bueno... El primer caballo que tenemos aquí en Guild Wars, pero no sé yo esto. ¿Hasta qué punto lo va a querer la gente? A ver, si no sale, puede estar bien, ¿no? Porque, yo qué sé... Por los memes, llevar el bicho este puede estar gracioso. Pero, como tal, yo por esto ni de coña pago dos mil gemas, ¿eh? O sea... Luego, luego tenemos... No, yo tampoco pagaría. Además, dije en un stream que si me salía lo reciclaba directamente. Pero, bueno, no creo que lo haga. No puedes. Lo que no sé si estará arreglado ya el bug. Ojalá que no y reciclo uno. Y luego, lo chulo, el planeador del espíritu de ballena, que está bastante... A mí me gusta. O sea, es bonito. Sí. Sí, vamos a enseñarlo por aquí. Sí, me recuerda mucho la vida de Pi, no sé por qué. Está bastante tocho, ¿no? Por lo que se ve. Está guay, está guay. Y como se puede encima poner tintes, creo que con colores adecuados puede estar muy bonito. Sí. Y por último tenemos los guantes de Death Bunny, que esto ya estaba metido de antes, ¿no? Sí, esto lleva... Tiene más tiempo ya. Y nada, ahí... Diseños del amor. Efectivamente, estamos en Halloween y va a decir... Diseños antiguos. Estamos en Valentín, así que diseños antiguos. Sí. No sé. Dentro de lo que cabe, tampoco es gran cosa, ¿eh? El pack que hay ahora de objetos, pero bueno. A ver, puede ser que nos toque lo que nunca nos ha tocado, que es un súper excepcional, que nunca nos ha salido y puede hoy ser... Ya, pero no. Sabéis claramente que no. Efectivamente, lo dudo mucho. Así que nada, yo creo que podemos empezar ya el pack opening, Poche. Sí. 25 llaves vamos a gastar. Yo en mi caso tengo 25. Yo voy a gastar 30, pero a lo mejor si me sale el Pegaso en la primera, significa que voy a tener muy mala suerte y no abro ninguna más. Es que yo no sé cómo reaccionar a eso. Si te toca eso, ¿qué...? ¿Te tienes que poner contento? ¿Te tienes que empadar o...? Es que no sé, tío. No sé, ahora veremos, ahora veremos, que a lo mejor nos enfadamos porque no nos sale nada. Bueno. Yo ya tengo abierto aquí el cofre preparado. Cuando quieras, Poche. Vamos, 3, 2, 1. Ya. Bueno. Bueno, un guardarropa. Lamentable. Vamos a ponerlo aquí para que no lo veáis, ya sabéis. Cuando digas. Ya. ¿Estatuillas? Por cierto, no hemos enseñado lo que hay en las estatuillas. Vamos a mirar así de rápido un momento. Las estatuillas. Sí. No puedo verlas. Tengo por aquí alguna estatuilla. Ah, sí, sí. ¿Habrá tanta alguna? Sí, sí, sí. Nada, de las estatuillas, lo que nos interesa. Tienes que ir a la segunda pestaña y ahí tenemos el arco este del aguilucho. Este está muy chulo, ¿eh? Este me salió, los que me sigáis en stream, me salió el día que hicieron el rollback. Entonces me salió y... ¿Lo perdiste? Efectivamente. ¡Oh, qué putada! El paquete de escarabajo, que creo que era planeador también, sí. Sí. Aquí se ve el espaldar solo, pero es planeador también. Y los hombros exaltados de estos, yo me acuerdo que gasté llaves hasta que me salieron. Es verdad que a mí no me salieron, obviamente. Sí, sí, sí. A mí esos guantes... Pues esto está bien, porque los van metiendo ahí. Sí que me salieron, sí. Vale. Seguimos, ¿no? Con los hombros. Seguimos, seguimos. Tres, dos, uno. Nada. Basura. Tres, dos, uno. Nada. Un tinte de estos sagrados. Ahora que a ver si están caros o no. Cargas de tres mutaciones. Fua. Tres, dos. Qué lamentable que sigan dando eso. Yo solo tengo 700. Tampoco voy muy sobrado. Pa' qué, no. Siguiente llave. ¡Oh! Ha tocado algo. Espérate, 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 espérate. ¡Vamos! Mandoble del alquimista. Por lo menos está guay, tío. Bueno, bueno. Por lo menos está guay el mandoble. Di que sí. Digo, verás, tú que el cabrón la salió el planeador. Planeador sí que tengo ganas de sacarlo. Ojalá. A ver si nos toca. A ver si nos toca. En cinco llaves, nada de momento. Nada. A ver, vamos a poner esto aquí. Cuando digas. Tres, dos, uno. Ya. ¡Ojo! ¡Otra cosa, otra cosa! Pero que me estás contando, tío. ¡No! 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 ¡Es pelazo! ¡Sí, tío! ¡No! 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 Antes de terminar, tienes que ponértelo. ¡No! ¡No lo tienes! 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 ¡No! ¡Hostia, qué panoli! ¡Tú! ¡No! ¡No tienes el grifo! ¡No, tío! ¡No! Bueno, vamos con el siguiente. Siguiente, por favor. ¡Ehm! Next. Venga, go. Uy, que no lo he dado. Ahora. Nada, tintes. ¡Ah! Sacos de artesanía. Siguiente. No, tío. Estoy deprimido. Bueno, de miniatura. Nada. Siguiente. Siguiente. Otro huevo de miniatura. Bueno, tres estafillas. Hostia, que esta va a ser la décima y aún no he sacado nada, eh. Yo tampoco. ¡No! Hombre, en tu caso, sin tener el grifo, sí. Tres, dos, uno. Ya. ¿Qué es eso? Tintes. Un huevo. Un huevo. Y los tickets que ya no dan, casi. Ya no dan fragmentos. No. Que tampoco hemos mirado los que habían. Luego los miramos. Luego los miramos. Siguiente. Go. Ya le he dado. Nada. Nada. Siguiente. ¿Cómo me está pasando? Si no sale nada a ninguno de los dos, abrimos otra llave. Directamente. ¿Qué es esto? Moneda conmemorativa del león negro. Un oro. No, espero un oro. Siguiente, va. Tú. No me sale nada. Voy a ir de siguiente en siguiente hasta que llegue a la DC. Si no me sale nada. ¿Nada? Nada, nada. La décima. Nada, tío. Me salen tintes solo. ¿Qué pasa? Nada. Siguiente. Madre mía, que puede ser... Pero esto puede ser lamentable. Tío, cargas de transmutación. ¿Qué es esto? Más tintes. Se ve que es el festival de los tintes. Siguiente. Sí, sí, sí. Siguiente. ¿Más tintes? Nada. O sea, artesanía grande. No cargas de transmutación, tío. Un desbloqueador garantizado. Pues mira, menos de una piedra. Siguiente. Siguiente. ¿Te quedan a ti siete llaves, puede ser? Seis. Seis. Madre mía. Sí. Siguiente. Ahora a ti te quedan seis, ¿no? A mí ahora me quedan seis. No, a mí me quedan once. Que seis son. Vale. Tres, dos, uno. Ya. Tú, de verdad, no me va a salir nada. Nada, nada. Nada. Bueno, un desbloqueador de armas garantizadas. Sí, a mí también, pero, fuf, ¿sabes? ¿Tres? Es que... No, no, que es lamentable. Ya. Luego nos pasa la típica, que no compramos los diseños baratos y son los que nos salen. Están dando muchas estatuillas por eso. A mí un fragmento, ojo. En parte, en parte, las estatuillas me gustan porque cuando pase un tiempo, si hay algún objeto que no he sacado, siempre lo podré comprar con estatuillas. Sí. En parte está bien. Eso sí. Siguiente. Cuatro llaves, ¿eh? Cuatro llaves, yo me quedan nueve. ¿Ya? Nada. Nada, tío. Tú. Vaya mierda de opening, no me está saliendo nada. Vamos a hacer una cosa. O sea, vas a abrir tus llaves y luego abro yo las mías. Así la gente puede ir a tu vídeo. Bueno, que tienen que ir, obviamente, a dejar un buen like y luego diremos el porqué. Pero así van y no les spoileamos en un vídeo. Vale. Voy a darle ya del tirón. Dale, dale, dale caña. Lamentable. ¿Tintes? ¿Tintes? ¿Qué eres tu último, tío? Y esta tupilla es... ¡Hola, no he sacado nada! ¿En 2.5G más nada? Nunca me ha pasado esto, de no sacar nada. Mira, has hecho un Fari. No pasa nada. Esto lo arreglo yo ahora comprando cinco llaves. ¿Vas a comprar cinco llaves más? Cinco llaves más. Venga, ves comprándolas ya. Abre tú, si quieres. Abro yo las... Quédate hasta cinco, claro. Efectivamente, venga. Una llave más, mientras Poche las compra, nada. O sea, cinco cargas de transmutaciones, que en serio tengo setecientas y pico cargas de transmutaciones. Eso es lamentable. Oh, oh, Poche, 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 algo, algo, algo. No, 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 el planeador eras tú. Diseño de antorcha de alquimista. La joder. Es que a mí ni me han salido diseños. A ver, está guay la antorcha. No me voy a quejar. Yo lo tengo ya aquí preparado. Última llave para las cinco. Nada. Vale, ¿cinco últimas a la vez o qué? Venga. Tres. Ah, ¿del tirón? Sí. Va, va, va. Tres, dos, uno, ya. Sin decir lo que te ha salido, solo hasta el final. Vale, nada. No me voy a cortar las penas, eh. Última llave, última llave, última llave. Tres. ¿Qué es esta mierda, tío? Ah, ya las has abierto todas, ya. Ya las he fundido todas. Va, última llave, última llave. Potsy, hazme la cuenta atrás, por favor. Tres, dos, uno, ya. ¡Nada! ¡Ah! Más tintes. Dios mío. Aquí tenéis el inventario, chicos, de lo que ha salido. A ver, me han salido 34 estatuillas del león. El grifo. Yo no sé por qué ya tenía. Ojo, que el grifo sí que lo puedo destruir. Pero lo tienes ya desbloqueado, ¿no? No. ¿No te pone como desbloqueado? No. Pero no lo destruyas, pobre. No sé, lo que diga la gente. No, no, hombre. Se lo voy a dejar en lección a ellos. Que pa' algo que te sale una vez, tío. Ya ves. Yo creo que es de las pocas veces que has sacado algo más que yo, tío. Claro, porque a ti no te ha salido nada. O sea, es que solo con los diseños ya tengo más cosas que tú. Exactamente. Pero es que ni diseño. Ah, bueno, ahora veremos los guardarropas, pero... Sí, a ver. 25 cargas de transmutaciones. Me parece lamentable. A mí 15. Los tintes vamos a abrirlos. ¡Ah, que se venden en el Vazpar! Los tintes estos. Sí, sí. Dice que combinando varios botes mejoras la rareza del esto. A lo mejor... ¿Sabes? Si mejoras 4 en la forja te da 1... Pero valen 77 platas, ¿eh? Pues entonces darán basurilla. Voy a abrir 5, va. Ah, no, que te dejan elegir. Ah, pero... ¿Pero esto qué es, tío? Ah, claro. Mejoras los 4 y te sale un... Ah, pero son exclusivos. De los cofres del León Negro, ¿eh? El último de todos. ¿Ha visto la segunda pestaña? No. Tinte inframundo, tinte del León Verde. ¡Uh, qué bonito! ¡Oh, el del León Verde está muy guapo! Pero de todos modos, estos tintes tienen que ser más baratos. Porque como se pueden comprar... Claro. Voy a guardar los 30 de estos. Sí, yo también. Yo no voy a hacer nada de momento. Voy a abrir los sacos de artesanía porque si es que... Usar todo, usar todo... No sé si tengo alguno más. No. Yo creo que no. Vale, y ahora vamos con... ¿Tintes empezamos? Venga, tintes. Vamos a abrir todos los tintes y no podemos... Yo he sacado 10. Yo he sacado 12, he abierto ya 3, 4, 5, 6, 7, 8... Voy a abrir los del tirón todos. Sí, se los estoy abriendo. Guay, me salen uno repetido, me estás vacilando. ¡A mí también! Exclusivo 2. Tinte zafre... Y oro radiante. Mira, el de oro radiante, 22 euros. 32. Me falta. De todos modos, me lo aprenderé. Tinte plata sacinado... A ver, yo de tintes a ver si saco algo de dinero, pero me da a mí la sensación de que no. De que nada, 6 platas. Yo voy a sacar un oro, porque el otro me lo aprendía. Vale, mis diseños. El mandoble vale 47 platas. Se puede vender por 55... ¿Platas? Eh, oros, perdón. Me cago en la hostia, te lo compro yo, eh, por eso. Y el diseño de la antorcha, 24 oros. Bueno, ya algo recuperas. Bueno. Que ahora mismo, no sé a qué precio están las gemas y ni quiero saberlo, porque... Pero a ti, ¿a ti el mandoble te ha gustado? ¿A ti el mandoble este te gusta, Poche? Eh... No lo recuerdo bien, pero no estaba mal. Pero que vamos, teniendo los que tengo... Yo que te lo iba a regalar y... Ya, ya, ya. Por eso mismo te lo iba a decir, tío. Que teniendo lo que tengo, eso no me lo pongo. Vale. Miniaturas. ¿Miniaturas te han salido alguna? Cuatro. Venga, vamos a abrir yo tres. Un poco de tirón. Ola. Todas basuras, desbloqueada, desbloqueada y desbloqueada. Mira, una sin desbloquear. ¿Se puede meter en la forja? Sí. ¿Tú crees? Sí. No. ¿Qué hago, tío? Estoy... Estoy malito. Vale. Sí, pero claro, ugradeo a verde. Bueno, hemos venido a jugar. Mira, forjador místico diario. Ya, una moneda mística pa' casa. Hemos venido a jugar. Ya salió ganando. Vale. Siguiente cosa, poche, que tenemos por aquí. Ah, fragmentos tres en total. O sea, lamentable. Lamentable. Tres fragmentos. Yo creo que tenía ya y tengo diez pa' un ticket, pero... Tres fragmentos. Están los diseños dracónicos. Que esto... Yo no sé si te acuerdas. Esto era de Guild Wars 1. Los dracónicos, sí. Sí. Pero solo estaba la guadaña, creo, ¿no? ¿Pero dónde los estás viendo? Tengo el ticket por aquí. Ah, el ticket. No, vi. Me regalaron la guadaña. La guadaña es el único, creo, que es copia de los de Guild Wars 1. Sí, me la regaló. Claro. Que aquí está como báculo, pero... Está muy chula la guadaña. Esta antigamente era la guadaña. Me la pillaré. Más que nada por, yo qué sé, la nostalgia del 1 y poco más, pero... Que era cara, ¿eh? La jodida de esta guadaña. Pero también era bonito. O sea, se paga lo bonito. Sí, sí. Luego, me han salido los dos diseños, que a Poche no le ha salido ningún diseño. De nada. Mandoble y báculo. O sea, mandoble y antorcha. Luego, sacos de materiales del león negro de dragón caído. Que lo abro y lo dejo ya abierto. Sí, eso ya son materiales. Y ahora, vamos con lo otro que nos puede salir algo un poco más hardcore, que viene siendo los guardarropas y tal. Los guardarropas, ¿no? A ver. ¿Qué empezamos? Yo tengo uno de armas, dos garantizados y dos de armaduras. Vale, yo tengo uno de armas. Un kit de revienta cerraduras. No lo había ni visto. ¿What? No sé qué es. Para sacallaves. Ganzúas, machetes, llaves maestras, echantadas... De esto tengo yo. Eso va bien, eso va muy bien. Bien, tengo uno de armas, dos de armaduras garantizadas y cinco generales. Bueno, pero si generales he sacado yo dos, tío. Pues yo cinco. Empezamos por los de arma y armadura, que tengo yo lo mismo. Venga. Y luego lo otro. ¿Me empezamos con el de arma? Empezamos con el de arma. Pues venga, ya. Pistola de acero de estas que valen dos platas, tío. Megallave de la inguisa. Esa se hacía en la forja, creo, o era la de mazmorra. ¿Pero qué es, un mazo? Megallave... Hostia, no me acuerdo qué era ahora. Megallave de la inguisa. Bueno, sí. Bueno, un foco. Así es foco lo puedo ver ahora, más o menos. Eh, armaduras. Venga, vamos a armaduras. Ya lo veremos luego. Megallave de la inguisa, si alguien quiere... Chaleco del lobo, que esto me parece que es de mazmorra. Bandas para el pecho primitivas. Hombreras de herrador. Mochila de artificiero práctica. Esto era de mazmorra, creo. La mochila sí que la puedo enseñar. Día a día. Hostia, claro, una mochila aún está decenta. Mochila de artificiero práctica. Bueno, llevas ahí cuatro botellas. Y del guardarropas, la megallave esa, no sé... Qué mal el opening. No sé ahora mismo qué es. Eh, cinco garantizados. Yo abro dos. Venga, déjame que habrá yo tres primeros. Vale, venga, va, dale. Uno. Espada de la inguisa. Eso son crisol de la eternidad, ¿vale? De verdad, hacer la colección entera. Escudo del león carmesí. ¡Ojo! Bueno. No está mal. Mini mantarraya demoníaca del umbral. Miniatura. Hostia, esa era de gema, creo. Miniatura de la mini mantarraya. Que es, la estoy enseñando ahora mismo en la... Eso está guay, la miniatura. Pero eso sigue siendo la miniatura. Sí, no... Vale, me quedan dos, poche. Ok. Cuando digas. Tres, dos, uno. Ya. Guantes galvanizados. ¡Oh, oh, oh! Dime, 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 dime. Atuendo de proscrito. ¡Olé! Enséñalo que lo vea la gente. A ver que lo... Hostia, este estaba chulo, tío. Eh, guantes galvanizados. Pero con los colores que llevo... Pero bien, bien. De hecho, este atuendo, no sé si era el que... Porque creo que es pesado, esa. Diría yo el atuendo. O sea, los guantes esos. Ah, los guantes son pesados, ¿no? Por eso no me van con el ligero. Vale. Pues el atuendo que me ha salido a mí creo que era de estos que tenías que comprarlo con un pack de 2000. Si no, no te lo daban. Te lo acabas de poner, ¿no? ¿Es el que llevas? No, es la armadura normal. No lo llevo... Ponte lo que lo vea la gente. Lo que lo llevo fatal con tintes, tío. Parezco un panol y así. Está guay, tío. Pareces... Pareces... Ya, es lo malo de este juego, ¿eh? Que te pones el gorro o un... Y se te cae el pelo. Se te cae el pelo siempre, ¿eh? Vale, último. A mí me queda uno. ¿Ultimo? Pues... Oh. Escudo de legionario. Grevas de águila. Escudo de legionario. Es que encima no tengo ni escudo aquí, creo. Claro, yo no puedo enseñar. Deberían de poner un apartado... Tengo uno por aquí, troll. De poder ver esto aquí. O sea, de poder ver... Es que esto es de los lamentables, tío. El escudo que me ha salido. Esto es todo muy lamentable. Seguimos diciéndolo, gente. A ver, me han salido dos skins a mí. Bueno, luego Pocha a lo mejor ha recortado un poquito con el atuendo y tal. Que puede ser... Pero... No es worth. Ha salido el diseño. Que ya os digo, el diseño... Pues mira, le vamos a dar una oportunidad al grifo este. Porque el pobre es que no lo quiere nadie. Pero es que es normal que no lo quiera nadie. Sí, pero a lo tanto ya... Es casi lo que has pagado por las llaves. Sí, son dos mil gemas. Y las llaves han sido... Porque las compré en oferta, chicos. Siempre comprad las llaves en oferta. No las compréis en oferta normal. Y las gemas más de lo mismo. O sea, comprarlas cuando... No cuando metan las ofertas de los ítems. Porque si no, al fin y al cabo, os salen incluso más caras que de normal. Porque suben los precios de las gemas. Efectivamente. Y nada, como sigo diciendo, como siempre... Chicos, no gastéis. Esto lo podemos hacer nosotros. Vosotros no lo gastéis. Porque nosotros, a fin de cuentas, sacamos un vídeo para YouTube aprovechando un sorteo o cualquier cosa. Para que vosotros os entretengáis y lo veáis. Pero no os gastéis. No invirtéis en esto. Si queréis la skin, compradla. Si queréis las skins... Compráis de la tienda de gemas y fuera. Y en caso de esto, yo qué sé. Creo que ahora se podría sacar una llave semanal, ¿no? En plan... Sacas la gratis de personaje cada semana y fuera. Sí. Bueno, gente. Ahora vamos a la parte que estaréis esperando tan ansiadamente. Que es la parte del sorteo. Vamos a sortear ediciones físicas de Guild Wars 2. ¿De acuerdo? Que vienen, pues... En un principio no hemos abierto ninguna. Pero nos han dicho que vienen con su disco, con su compact disc. Su pequeño manual, su pequeño libreto. Y que son ediciones que cuando salió el juego se vendían antes de que las cambiaran por simplemente un código dentro de una carcasa de plástico. Así que serán ediciones físicas de Guild Wars 2. Ediciones normales. Más que nada por tema de... Para gente que quiera tener un recuerdo de este juego, ¿vale? No penséis que son algo... Ediciones especiales o cualquier cosa. Simplemente la edición física que ya no se venden o ya no se distribuyen, por lo menos aquí en España. Claro. Básicamente es... A ver... La edición como tal no os va a aportar nada. Simplemente es coleccionismo. Ahora, en caso de que vosotros seáis free to play, si vinculáis eis a Key a vuestra cuenta, creo que sí que os deja vender por el bazar del León Negro y todo esto. Es para lo único que os puede llegar a valer, ¿vale? En caso de que seáis free to play, os va a quitar algunas limitaciones. Pero ya está, nada más. O sea... De poco más va a servir. Sí, hacemos también aquí un breve inciso por el tema del sorteo, ¿vale? Ahora os explicaré también cómo participar y todo eso. Las ediciones físicas solo podremos enviarlas a gente que resida en la península, ¿de acuerdo? Porque si no, los casos de envío nos supondrían una carga mucho mayor y a fin de cuentas, pues esto sale de nuestro bolsillo, por así decirlo. Entonces, gente, por un lado, ediciones físicas de GearWords 2. Por otro lado, códigos de gemas a lo bruto. En general, códigos de gemas. Poche, vamos a explicar ahora qué dos... Bueno, tenéis... Ojo a esto, ¿eh? Los sitios donde vamos a decir que podéis participar no implica que si participéis en uno ya no valga la otra participación. Podéis participar en todos y cada uno de los sitios que vamos a decir ahora. Pero sí, siempre que se cumplan los requisitos. Si no se cumplen, descartamos rápido. Efectivamente. Muy importante cumplir requisitos. Recordad que es importantísimo cumplir requisitos porque, como hemos dicho al principio, este sorteo lo hacemos por un lado mofle, por otro lado poche y, por último, yo, ¿vale? En conjunto. Así que, ediciones físicas de GearWords 2, códigos de gemas, formas para participar. Por un lado, por un lado vais a tener YouTube. ¿Poche? Bueno, por YouTube tendréis que participar como siempre. Podréis participar tanto en el vídeo de Fari como en el mío. Y para participar los únicos requisitos van a ser darle like al vídeo y dejar un comentario con vuestra idea de GearWords 2. En caso de que queráis participar también en la edición estándar del juego física, pues tendréis que poner que queréis participar para el juego y que estáis viviendo en la península, ¿vale? Entonces ya automáticamente, si salís ganadores, pues se os asociará un premio del juego. Y por YouTube, nada más. O sea, simplemente eso. Básicamente, si vosotros solo ponéis vuestra idea del juego en el comentario, significa que participáis única y exclusivamente por el código de gemas. Y si vosotros detalláis que sois de la península y que queréis participar también a la opción de la edición física, pues si salís ganadores, ganaréis una edición física. Esto no implica, ¿vale? Que también lo aclaramos ahora. Por ejemplo, tú puedes participar para la edición física y no implica que no vayas a ganar las gemas. Porque a lo mejor cuando hayan salido los ganadores de las ediciones físicas, sales como ganador de gema. ¿Vale? Entonces, no penséis que los que podáis participar por la edición física no vais a participar por gemas. Participáis por todo. Así que tenemos YouTube por un lado. Si tenéis alguna duda, lo dejáis en los comentarios y lo resolveremos encantados, ¿vale? Y por otro lado... Como siempre, antes de nada, como siempre, en las descripciones estará todo. Estarán tanto los enlaces del vídeo de Fari en mi vídeo y así, y los enlaces de Twitter. Que ahora os lo comentará Fari cómo lo haremos. Twitter, gente. Twitter. Somos tres personas. ¿Esto implica que podáis participar solo en uno? No. Podéis participar en los tres. El premio es conjunto. Cada uno sacaremos una cantidad de ganadores hasta cumplir el número total de premios que tenemos disponibilidad. ¿Qué podéis hacer? Básicamente, vais a la caja de descripción. También estarán en nuestros tweets. En nuestros twitters estarán los tweets publicados con los requisitos que tendréis que cumplir. Y básicamente lo único que tenéis que hacer es coger los tweets de cada uno de nosotros, tanto el de Mofle, como el de Poche, como el mío. Tres participaciones. Recordad, tres participaciones en Twitter. Tres participaciones independientes. Si no salís ganadores en el Twitter de Mofle o en el de Poche, pero salís en el mío, se saldrá. Y lo mismo. Si no salís en el mío, podéis salir en el de Mofle o en el de Poche. Tres participaciones en Twitter. Podéis participar en las tres. Los requisitos estarán puestos dentro de cada tweet. Serán el mismo tweet en las tres cuentas. Y creo que no hay más algo así que podamos decir. No. A ver, los requisitos serán los de siempre. Nos tendréis que seguir a los tres y darle retweet a cada tweet del sorteo. Efectivamente. Una vez que ganéis, ya os contactaremos nosotros por privado, si es por Twitter. Y si ganáis por YouTube, subiremos alguna foto de los ganadores o pondremos la ID y luego ya contactaremos a través del juego. Importante. También tenemos que decir la fecha de finalización del sorteo. Sí. ¿Qué va a ser? Si no recuerdo mal, caían 16 de febrero. Correcto. Correcto. Ese mismo domingo por la noche anunciaremos los ganadores. Si no, cortaremos ahí las entradas del sorteo y a lo mejor los ganadores los publicamos al día siguiente en caso de que no tengamos tiempo o lo que sea. Pero ya los seleccionaremos ese mismo día. Efectivamente. Tema de ganadores de Twitter, chicos. Tema de ganadores de Twitter, haremos lo mismo. Sacaremos un listado con nuestros ganadores, cada uno de nosotros. Revisaremos que cumplen todos los requisitos. De ahí que sea tan importante que cumpláis todos los requisitos. Si los requisitos son seguir a las tres personas, tenéis que seguir a las tres personas. Si no seguís a una, ya no vale el requisito. ¿De acuerdo? No es la primera vez que pasa. Claro. De ganar ediciones tochas o bastantes gemas o códigos de Aurín y luego, hostia, pero si no me siguen, ¿sabes? Básicamente, la primera persona que ganó la edición coleccionista que hicimos el año pasado o la anterior, la ganó una persona que no nos seguía ni a Poche ni a mí en Twitter. Por lo cual, no se le pudo entregar el premio y pasó a la siguiente de la lista. Pero una vez que tenemos claro que los requisitos hay que cumplirlos, la forma de elegir los ganadores en Twitter será la misma que prácticamente en YouTube. Lo que pasa es que como en Twitter no podéis decir si sois de la península o no, lo que haremos será, según el orden que hayan salido los ganadores, nos pondremos en contacto con vosotros. Por ejemplo, tenemos cinco ganadores, nos pondremos en contacto con el primero. Preguntaremos, ¿eres de la península? Sí. ¿Quieres la edición física del juego? Sí. Vale, una edición menos. Pasamos al segundo de la lista. ¿Eres de la península? No. Vale, código de gemas, automáticamente. Pasamos al tercero. ¿Eres de la península? Sí. Pues, ¿quieres el juego? Sí. Otra edición física para ti. Así hasta que se nos terminan las ediciones físicas. Sí, van a ser bastantes. O sea, pero bueno, por Twitter, pues eso. Podréis elegir tanto gemas o el juego en caso de que sea ir de la península. Y creo que no se nos olvida nada. Muy importante, lo vuelvo a decir. Requisitos, chicos, por favor. Es muy importante que cumpláis todos los requisitos. Luego no queremos que nadie salga ganador y que por no haber cumplido no se le pueda entregar el premio. Nosotros no ganamos nada, pero es una forma de tener un tipo de control sobre la gente que participa. Otra cosa muy importante. Cuentas bots, Nanay de la China. Nanay de la China. Sí, muy igual. Las cuentas bots no pueden ganar premio, ¿vale? Lo decimos también en el vídeo, lo pondremos en Twitter. En Twitter típica cuenta bot o que solo dan retuits de sorteos y tal. Descartada. Queremos que seáis vosotros, porque ya que hacemos esto para vosotros, queremos que la gente a la que le toque el premio realmente quiera tener ese premio. Eso en parte, o sea, en parte, a ver, decimos cuentas bots, cuentas de sorteos, pero nosotros miramos bastante los perfiles. Si vemos que, sí, le das retuita a sorteos, pero son todos sorteos nuestros, porque sabemos que interesan el sacar la gema. Si jugáis a GW2, pues lógicamente no os vamos a descartar, pero cuentas de estas que tienen el perfil entero de todo tipo de sorteos, ¿sabes? Esas sí que van a ir fuera, seguramente. Así que una vez aclarado todo esto, de verdad os lo digo, si tenéis algún tipo de duda podéis preguntarnos por Twitter, por mensaje privado y demás, o por YouTube. Pasaos por el vídeo de Poche, revisad el Twitter de Mofle, el de Poche y el mío. Estarán todos los links en la caja de descripción, todos los links. Y también, pues nosotros, en nuestros Twitters, en nuestros propios Twitters, haremos feedback de nuestros compañeros, ¿vale? Tanto en el mío, por ejemplo, haré feedback de Poche y de Mofle, para que vosotros también, si hay algún despistado, leáis el tuit y podáis participar también. Bien, lo recuerdo, aunque sea repetitivo, podéis participar en un total de cinco oportunidades si utilizáis las dos de YouTube, vídeo de Poche, vídeo de Fari, y las tres de Twitter, Mofle, Poche y Fari. Cinco oportunidades para ganar, ¿de acuerdo? Y en las cinco será válida si cumplir los requisitos. Yo no tengo nada más que decir, Poche, no sé si tú querrás. No, nada más, lo de siempre. O sea, siempre que nos vayan apoyando en este tipo de sorteos y estas cosas, pues podremos ir trayendo más cosillas. Si la gente no apoya, pues nos va a costar algo más, pero bueno, lo que decimos siempre. Mientras apoyéis, como siempre y tal, pues seguiremos haciendo estas cosas. Claro, recordad que estos premios son cedidos o patrocinados por ArenaNet, y con lo cual, pues ya habéis visto, hemos pasado una edición coleccionista, ahora podemos sortear no una, sino varias ediciones, aunque sean físicas normales, son ediciones que ya no están. O sea, digamos que son cierta exclusividad, tienen cierta exclusividad, porque ya no podéis ir a la tienda a comprarlas. Y si estas cosas, pues tienen mucho apoyo, pues a lo mejor dentro de poco, pues podemos exigirle a ArenaNet, oye, mira, danos unos funcos que se los vamos a sortear con la gente. O cualquier cosa. Ya sabéis que es muy importante que ArenaNet vea, en este caso, que hay feedback positivo por parte de la comunidad. ArenaNet quiere comunidades activas, y con eso, pues simplemente nosotros podremos traer, nosotros no ganamos nada con esto, así que lo hacemos por vosotros, y podremos pedirles más cosas para vosotros, que sabemos que, pues, os hacen ilusión estas cosas, tener cositas de estas, y, pues, es la única forma que podemos recompensar, ¿no?, que nos hayáis apoyado durante tanto tiempo, y que estéis aquí aguantando un pack opening donde a Poche no le ha salido nada. Y a mí me ha salido un potro. Que no vas a poder utilizar, o sea. Un pony que no voy a... Aún te sale a pagar los 250 euros del grifo, ¿sabes? Aún cierro la grabación y llamo a ArenaNet y le digo, oye, ¿cuánto te pago para que me hagas el reembolso de... Un rollback de Javel, por favor. ...del pony este. Así que, nada, gente, yo no tengo ninguna duda. Haré un vídeo explicativo, ya sabéis, con mi habilidad de paint para que lo entendáis, el tema del sorteo y cómo va a funcionar. Un vídeo cortito para que Twitter podáis verlo y no tengáis ningún problema. Y yo, sin más, me despido con mi... Voy a enseñarlo en pantalla. Con mi pequeño pony, mi pony. Es un potrillo, es un potrillo. Con el potrillo me despido, chicos, volando por los cielos. Si puede volar, porque parece que está un poquito fofete. Y, nada, Poche, te toca despedirte. Nada más, eso, que espero que les haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en la próxima, que espero que sea pronto. Recordad, recordad, 16 de febrero, último día. Para participar, 16 de febrero, a las 23.59, se cerrará el plazo de inscripción.